Pues chicos, chicos, ya son las 7, ¿vale? Vamos a ver qué ha salido hoy, chicos, vamos a ver qué tenemos por aquí. No, voto fans futi, tenemos a Vardy y tenemos a Haaland, chicos. ¿Quién pillamos? Yo creo que Vardy, ¿no? Yo creo que Jamie, ¿no? Yo creo que aquí Jamie y Vardy, chicos, ¿no? Jamie y Vardy. Aymar, muchas gracias por autojos, Jamie, ¿no? Jamie sin duda, ¿no? En objetivos, a Kanji, chicos. Hostia, a Kanji en objetivos, chicos. Pedazo de defensa, pedazo de defensa, Kanji y Marriaka, muchas gracias por ese follow. Pedazo de central tenemos, chicos, gratis. 92 de ritmo, 96 de defensa, 94 de físico. Madre de Dios, Mario, muchas gracias por autojos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántos partidos? Son 9 partidos de squad battle. Son 9 partidos de squad battle. Recordad que este no lo podemos hacer junto a Pinamonti. Yo es que Pinamonti ya me lo he hecho, ¿vale, chicos? Yo Pinamonti ya me lo he hecho, ¿vale? Yo Pinamonti ya me lo he hecho, pero te lo vas a poder hacer junto con este porque en Pinamonti te piden jugar con 5 italianos y con a Kanji, que es lo que te piden, que es lo que te piden. Marcan 7 victorias distintas con jugadores de la Bundesliga. Dificultad, clase mínima mundial, clase mundial, asiste 9 partidos, asiste en 3 centros y, pues, es muy sencillo, es muy sencillo. De locos. O sea, a Kanji, tremendo central, ¿vale? Tremendo central. Vamos a ver qué ha salido en SBC, ¿vale? Vamos a ver qué ha salido en SBC. Carlito, muchas gracias por los dos ojos. Muchas gracias por los dos ojos. Vamos a ver. ¡Uh, Sané! ¡Sané! ¡Sané, chicos! No salió Guamangituka, ¿no? Era Guamangituka o Sané. 5 y 4. Iñaki, muchas gracias por el follow. No le han puesto las 5 y 5. No le han puesto las 5 y 5. Álex, muchas gracias por el auto-host. ¡Qué putada que no le hayan puesto las 5 y 5, chicos! Pero Leroy Sané, chicos, ¿eh? Leroy Sané. 99 de ritmo. Tiro espectacular. Buen regate. ¡Pof! 95 de agilidad. 90 de compostura. 90 de fuerza. 90 de fuerza. ¿Qué piden por este pago, tío? ¿Qué piden por este pago? ¿Qué para este FUT Champions? 84 y 86, ¿eh? 84 y 86. Noel, muchas gracias por el follow. ¿Cómo estás? Bienvenido, tío, Noel. Bienvenido. Muchas gracias por el auto-host. Chicos, chicos, esto es un regalo, ¿no? Esto es un regalo. O sea, hablamos de Leroy Sané con 90 de fuerza. 5 de filigranas. 4 de pierna mala. Ah, Knights, muchas gracias por el auto-host. Esto es un puto regalo, ¿no? Esto es un puto regalo. Ahora os leo. Ahora os leo a todos, chicos. Mejora de FUT Champions. ¿Qué mejor ha salido? Ha salido 10.85, también habéis dicho por ahí que ha salido. Esta, ¿no? Mejora de... Mejora de 85 por 10. Mejora de 85 por 10. Tenemos ahí a Dybala. Mejora de 85 por 10. Vale, pues vamos a hacernosla, ¿vale? Vamos a hacerla. Vamos a hacerla, chicos. Vamos a favoritos y vamos a trincar la mejora esta de 85-10. Es repetible. Intercambia una plantilla de... Una plantilla de uno de cuatro jugadores son los únicos con 0.86 superior. Vamos a ver. Vamos a ver qué piden, chicos. Vamos a ver. Bueno, mucho texto. Mucho texto. ¿Cómo les gusta, eh? ¿Cómo les gusta meter texto, eh? ¿Cómo les gusta meter texto? Esto piden lo mismo que el otro día, ¿no? Piden lo mismo que el otro día. Dejadme leer qué pone, ¿vale? Para ver qué es lo que nos dan. ¿Qué es lo que nos dan? Únicos con 86 o más. Vale, es 86 o más. ¿No? 82 o superior. O sea, que realmente no es 85, sería 86, ¿no? Sería mejora de 86 más, ¿no? Es la misma, solo que a partir de 86, por lo que estoy viendo, ¿vale? Mucho texto nos meten, ¿eh? Mucho texto, chicos, ¿eh? Demasiado texto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Mucho texto, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacernosla, ¿no? Vamos a hacernosla así del copón. Me voy a intentar hacérmela lo más rápido posible, ¿vale? Aquí tenemos que meter albergius este, ¿no? Tenemos que meter albergius por algún lado. No me da, ¿eh? No me da para hacerme esta puta mierda, ¿eh? A ver, si ponemos aquí apiati, 40 de química, ¿vale? Ya sería poner aquí a des. Aquí, ¿vale? Aquí a des. ¿Vale? Aquí este. ¿Vale? Y aquí bergius, ¿no? Y hemos dicho que con esto ya estaría, ¿vale? Con esto ya está, chicos. Perdonadme. Perdonadme por tardar tanto, ¿vale? Perdonadme por tardar tanto. Va, sí. Entrenamos así, chicos. Me jode bastante entregar todas estas medias, pero es que es lo que hay. ¿Vale? Los que queráis invitarme, invitarme. Vamos a abrir el mío, ¿vale? Vamos a abrir el mío, chicos. Y para mañana abrir las recompensas, escribiré por ahí por Instagram, chicos. Y vemos la recompensa mañana, ¿vale? Las abrimos. Soy rubio, perfecto, Bertiño, ¿vale? Perfecto, Bertiño. Escribirme por ahí por Instagram, chicos. Os dejo por ahí el ese, ¿vale? Métete, soy ese. Perfecto, ¿vale? Perfecto. Vamos a abrir el mío. Vamos a abrir el mío y abro los vuestros, ¿vale? Como vosotros lo digáis, ¿eh? Como vosotros lo digáis. Apelo, venga, apelo. Sobre de 10 jugadores más 85, ¿vale? Aplomos, sin predicciones. Aquí vamos a aplomos. Claro que sí. Aarón, muy buenas por ahí por TikTok. Venga, chavales. Entonces, sobre de 10 más 85, que realmente son más 86. Holandés, defensa, de Bridge. Y me come las pelotas, de Bridge. Me come las pelotas. Me come las pelotas, de Bridge. Me importa un carajo, tío. Me importa un carajo, de Bridge. Realmente ponía más 86, pero es mentira. Es una más, una más. Pero mira, Xaviser, ya tenemos medio centro. Ya tenemos medio centro para jugar el Fútbol Champions. Mira, la casete, que no lo he entregado. Ni cago, buena más sana. La casete vendible. La casete vendible, no. No, pues ponía más 86, chicos. O sea, si no me equivoco, ponía de 86 o más. Pues nada, chavales. Contenido de locos de hoy con este Akanji gratis, que es de los mejores defensas del juego. Encima, jugando con esto de la Bundesliga para este Fútbol Champions, nos viene de locos. Sané, el 10-85, que al final el 10-85, no 86 más. Si vais al medio del vídeo, ponía en el SBC 86 o superior, pero realmente es 85 o superior, como el de la semana pasada. Así que nada, chicos, dejadme en comentarios quién te ha tocado a ti, qué os parece esta Akanji, os lo vais a hacer o no. Dejad un pedazo de like, dejad tu follow que es gratis y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.